Hola muy buenas a todos gente de YouTube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar al Mario Kart 8, pero esta vez vamos a jugar online Hay veces que digo, me apetece jugar un ratito y me meto al online y ahora he encontrado un buen grupo Hay veces que te toca contra 4 personas, 3, 5 y dices, no, esto no mola Pero cuando entras en grupos suculentos como este, las carreras se vuelven loquísimas, como siempre en Mario Kart Y además es como que te anima muchísimo a intentar quedar en mejores posiciones Porque de quedar tercero a quinto es como que... pero de quedar tercero a quedar décimo hay un cambio brutal Así que vamos a echar unas carreras y vamos a ver como quedamos, que continúe el rato 10.000 puntos Deseadme mucha suerte Vamos allá, venga Creo que salgo en tercera posición si no me equivoco, si, pues no está nada mal Vale, vale, que me das, que me das, que me das Concha verde que nos va a proteger un poquito del donkey todopoder loco Que teníamos ahí en la retaguardia y que no me hace absolutamente nada de ilusión Creo que me van a intentar adelantar aquí Mira, 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 mira las trampas que están haciendo Bueno, no son trampas, no son trampas Vamos a intentar pensar que son buena gente Y no pasa nada Esa concha que hemos lanzado hacia atrás y tres conchas rojas Claro, 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 es que esto ya es otra cosa Es como... como de otro universo, ¿no? Los objetos que nos tocan en el online Porque contra la máquina no paran de hacerme trampas Y ahí sí que son trampas o hacks o yo no sé lo que está pasando Y solo me tocan porquerías No, 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 no Pues toma esa, Chloe Jo Pero ¿qué pasa? Están repartiendo las conchas rojas como si no hubiera un mañana Madre mía, voy en décima posición Esto es un despropósito moral Vale Acabamos la primera pu... la primera puerta, sí La puerta, la que voy a tener que construir Para que no vengan a quemarme con antorchas Primera vuelta, octavos Me dan tres turbos Espero que no vuelva a la maldita maldición esta que me pasa a mí siempre De que solo me dan tres turbos Mientras a los demás les dan balas y les dan de todo No quiero solo tres turbos, ¿vale, Nintendo? Hagamos un trato y dame otras cosas que no sean tres turbos No Cuando yo te digo que no quiero siempre tres turbos No quiero que me des uno Prefiero tres a uno Y no te estoy diciendo que ahora me des tres Te estoy diciendo que me des la bala La bala, Nintendo La bala No quiero ni uno ni tres Toma, Z, adorada Vete por ahí Vete por ahí Bueno, al menos nos lo he servido Para adelantar bastante Ese loco se tira a la bala en un momento Que no tiene ningún sentido Porque por aquí va prácticamente a la misma velocidad No nos comemos el rayo Gracias a la estrella Ese tío es un tramposo Porque nos ha comido el rayo Ya me dirás, ¿tú cómo? Y seguimos avanzando Y otra triste estrella Bueno, es la última vuelta Vamos terceros Pueden pasar mil millones de desgracias Para que acabemos peor Pero ¿no pasará algo bueno Para que acabemos mejor que tercero? Parece ser que no Porque además he perdido el objeto Con el impulso Que me iba a pegar esto Para quedar en al menos segunda posición Y he quedado cuarto ¡Qué asco de vida! Todo por darle a la seta En el momento en el que la concha Me ha reventado el ojal Esto no se puede permitir Señor de Nintendo Yo he venido aquí A acumular puntos Pero en grandes cantidades No a que me destrocéis Y me humilléis Delante de mis maravillosos suscriptores Vamos a la siguiente carrera Porque a este ritmo ¡Hostia! Que a oscuras estoy ¿no? Voy a tener que encender la luz ¡Maldito cielo! A ver A ver A ver Muchos de vosotros sabéis Que Big Blue Es mi pista favorita De Mario Kart 8 No significa que sea La que mejor se me da Es mi pista favorita Por banda sonora Por cómo es Por la velocidad Sobre todo cuando lo haces en 200cc Por favor que salga Que salga ¡Toma! Sale y encima La que he votado yo ¿Por qué? Porque soy el mejor Big Blue Vamos aquí tú No me hagas cosas raras ¿Eh? Que empieza la fiesta Ha habido un momento Que se han quedado Todos los personajes parados Y digo ya está Nos echan del servidor Y me he quedado sin correr Pero no, 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 no No, no, no ¡No! ¿Por qué una moneda En este momento? Y me he quedado sin turbo No, 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 no No, no Que yo quería ir por arriba Para recuperar las monedas perdidas No, pero en qué momento Me tienes que pegar un coparazonazo En la cara Y voy último Y me das una concha verde Hostia Es que esto no puede ser Ahora un paso a la calidad Ahí voy Noveno Tres turbos asquerosos ¿Cómo no? Solo tengo una moneda Tenemos que coger más Pero voy volando Porque me pesa en el culo Adelantamos a Donkey A la velocidad de la luz Rendíos ahora Preparaos para luchar Y tú Sabius Te odio Y te voy a matar Ven aquí Usamos la seta dorada Para infligir el mal Y nos chocamos contra todo Y no sirve para nada Y me quedo sin objeto Porque soy un genio No pasa nada Venga Vamos para allá Noveno, tío Y todo por una serie De catastróficas Desdichas De la moneda ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? No he visto la película Ni he leído nada Ni he visto la serie Ni te voy a ver jamás Porque te odio Y te mataré En cuanto te vea por la calle Me quedo sin objeto Justo al final de la carrera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dame algo decente! ¡Sí! Está bien Todos amigos Te quiero Podría haber salido ruta del lazo Yo había votado por ruta del lazo Me hubiera gustado que hubiera salido Pero esta pista tampoco me disgusta Vamos allá Lakitu cuando tú quieras Sin prisa Pues tomarte tu tiempo Nosotros solo hemos venido aquí para jugar Pero tú puedes estar ahí Mirándonos las caras No me robéis los objetos por favor Malditos ladrones de objetos No lo entiendo No sé si es por el color de la gorra Que produce un efecto de imán de conchas rojas Pero por qué siempre tienen que pegarme a mí ¿Por qué? ¿Por qué Mario? ¿Me lo puedes explicar? Porque yo no lo entiendo ¿Y por qué voy a un ovenu y me das esta mierda? Bueno Vamos a intentar tranquilizarnos Que al final nos dará un infarto Y me comeré el Wii U Pro Controller De un mordisco Y me partiré los dientes Me tocaré ir al dentista Me dolerá No podré grabar Y al final serán todos problemas Así que vamos a intentar Que nadie me robe este objeto Que sea una bala El concepto uno lo has entendido Pero el concepto bala no Bueno No pasa nada Mario Vamos séptimos Supongo que el siete No es un mal número Después de todo El ocho es un número que me encanta Dame algo bueno Pero tú te crees que esto es un objeto Si me acaba de lanzar un tío con bala Están los de delante con turbos Están de detrás lanzándome cosas Como si no hubiera un mañana Maldita gorra imán de conchas Y no paras de darme porquerías Otra estrella Es que parece que cuando uso la estrella Me pesan los cojones tantísimo Que voy a un kilómetro por año Mario Déjate de estrellas Es el peor objeto del juego Pero deja de perder los objetos No lo puedo comprender No lo puedo comprender Como no paran de darme Esta puñetera mierda Cuando todo el mundo Lleva objetos increíbles Es por mi cara Es porque soy negro O por qué es Santa bazofia De objetos No, no, no Me lo puedo explicar Y cada vez somos menos gente Porque se están dando cuenta De que Les odio y los mataré Pero todo esto Todas estas desgracias Se pueden arreglar Siempre y cuando Salga Ciudad Koopa Porque es otra de mis pistas favoritas Tanto en 3DS como aquí Así que Vamos allá Vamos, vamos Ciudad Koopa Ya verás que tocará el tonto De las tuberías De las plantas pirañas Esas No me lo puedo creer ¿Por qué pasan estas cosas hoy? La que tú Vamos allá Después de esto Yo ya no sé qué esperarme Ya del juego Porque es que Más Dios gracias No me puede pasar Nunca pasa nada bueno Cuando juegas Mario Kart Porque quieren acabar Con mi cordura Y que salga a la calle A matar Sí, sí, sí Y tú te acabas de caer Y ahora has vuelto aquí A lanzar conchazos Y te has puesto delante mía Porque sí ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Así tenía que suceder Y me van a dar esta mierda ¡Ja, ja, ja! 70 horas dando vueltas A la maldita ruleta Para darme una seta asquerosa Una seta que probablemente Estaba envenenada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que bien, eh! ¡Que bien! ¡70 años! Vamos cuartos Y vamos cuartos Porque no paran de traicionarnos Todos Es que en el código del juego Está escrito Como don Tomás Tenga el mando en la mano ¡Todos nos volvemos locos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias, amigo! ¡Yo también te quiero! Me apetecía darle un beso a la valla Porque es algo que me hace feliz Por la mañana Por supuesto Cuando voy cuarto Me he dado una bala Y me quito en el objeto ¡Es que feliz! ¡Que feliz me hace! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! Para que los objetos No sirven para nada Me van a dar monedas Un plátano O tres turbos Que cuando los use Voy a ir ¡Marcha atrás! ¡Que bien! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí va la concha azul Que menos mal que no iba primero Porque si no Seguro que lanzan siete Los tres turbos Los tres turbos Cuando adelantan las balas ¡Que tal verdad, eh! Y ahora me adelantan Siete balas y media Y a mí me darán un plátano ¡Vamos! ¡Corre Mario! ¡No, no, no, no! Cuando digo corre ¡Es hacia allí! ¡No, hacia abajo! ¡Dónde la bala! ¡Que dejes de dar vueltas ya! ¡Es que no me lo creo! ¡Nos han timado! ¡Nos han timado! ¡Nos han timado! Bueno Si, si, si Muy bien amigos míos Empiezo a recordar Por qué no he jugado online Pero no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Porque cuando llegue Mario Kart 8 deluxe Lo vas a pasar de lujo Mi psicóloga va a ganar tanto dinero Que nos invitará a todos a su nueva mansión Pues nada Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final Dale un like enorme si te ha gustado Y yo de momento Voy a estar una temporada sin grabar online Como comprenderéis Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete o muere Este juego acabará con mi vida ¿Tú crees que esto es normal? ¡Suscríbete o muere!